que tal y bienvenido a un vídeo más de príncipe tv en este día estamos en un lugar muy especial muy conocido por muchos dominicanos los que le gustan la habichuela con dulce conoce muy bien esta esquina aquí que es muy famosa por sus habichuelas también tienen el famoso maíz craqueado que a mí me fascina bastante así que vamos a ver cómo se ve esto allá adentro la habichuela con dulce está riquísima y aquí también tengo el famoso maíz craqueado el maíz craqueado para los que no conocen es el maíz delicioso bueno señores espero que les haya gustado este es un lugar que recomiendo que todos vengan visiten porque está para chuparse los dedos así que dale like comenten y suscríbanse a príncipe tv para más cosas y 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